¿Qué tal amigos de Los Ángeles? Es para mí un inmenso placer y alegría adentrar a sus hogares ahora para hablarles del maravilloso poder de Dios en la vida de aquel que lo busca. Ustedes ya me conocen hace muchos años, son tantas las veces que yo he ido a Los Ángeles a presentarme en diferentes lugares y ahora con mucha alegría les traigo una maravillosa noticia. El cambio que tuve en mi vida personal como hombre, como padre de familia, como esposo y como hijo. No solamente el Nelson Ed, el pequeño gigante de la canción o el romántico de América, que ustedes conocen a través de mis éxitos mundialmente conocidos, como todo pasará, si las flores pudieran hablar, tus ojos castaños, quién eres tú, a pesar de todo, mi sangre latina, etcétera, etcétera. Yo les vengo a hablar de las maravillas que el Señor Jesús hizo en mi vida como hombre. Yo siempre dije en diferentes oportunidades que más grande que un artista era el hombre que está dentro de él. más grande que un presidente es el hombre que está dentro de él. Y ustedes conocen la fama, la popularidad de Nelson Ed en el transcurso de estos años de muchos éxitos aquí en los Estados Unidos y principalmente en Los Ángeles. he tenido el honor, la felicidad de llenar varias veces sitios magnos como el Shrine Auditorium y tantos otros locales en que ustedes ya me vieran cantar aquí en California y también desde México para todo el mundo. Muchas veces ustedes ven a un artista brillando en la luz del escenario, ven al artista cantando con una gran orquesta, hablando de amor, de flores, de felicidad, de esperanza, de estrellas y usted se imagina que aquel artista es la persona más feliz del mundo porque está rodeado de dólares, limousines, super stretch, wide body, suites presidenciales, millones y millones de discos de oro, platinos, las llaves de ciudades de todo el mundo, respetado, amado, adorado y usted piensa que ese artista es un ser humano totalmente feliz pero no es así. El dinero muy pocas cosas verdaderas puede comprar porque el dinero puede comprar una cama pero no compra el sueño. El dinero puede comprar una mansión pero no compra un hogar. El dinero puede comprar una universidad pero no compra la verdadera sabiduría. El dinero puede comprar una farmacia pero no compra la salud. El dinero puede comprar una catedral pero no compra la misericordia divina, no compra la bendición de Dios. El dinero puede comprar una sepultura pero no compra el secreto de la vida y de la muerte. El dinero puede comprar el cuerpo de una persona pero no compra ni su fidelidad ni su amor. Por estos principios nosotros vemos que el dinero muy pocas cosas puede comprar. Todo aquello que la sociedad llama de felicidad, todo aquello que los hombres, los noticieros, los periódicos llaman de felicidad, yo tenía y tengo. Dinero, mucho dinero. Mujeres, muchas mujeres. Credibilidad, he cantado para los reyes y presidentes de todo este mundo. Fama, yo tengo un éxito en 45 países del mundo en tres continentes, África, Europa y de nuestra América desde Chile hasta Canadá. Discos de oro, yo tengo 45 millones de discos vendidos. y yo solamente dormía borracho o lleno de pastillas para dormir. Yo era un éxito en el mundo y un fracaso dentro de mi hogar. Yo era un éxito con las mujeres del mundo y un fracaso con mi esposa en mi recámara matrimonial. Yo era un éxito con mis admiradoras, mi fanaticada y un fracaso con mis hijos. Nunca me olvidaré de una frase que escuché un día. Los grandes hombres son como los cuadros pintados a óleo. tenemos que mirarlos de lejos porque de cerca son llenos de defectos. Entonces, cuando miramos una persona hablando de amor, de paz, de felicidad, ahí están los políticos, ahí están los poetas que hablan de estrellas, de luces, de flores. Yo mismo, cuántas veces hablé si las flores pudieran hablar. Hablaba inclusive de Cristo. Cuando yo grabé estoy amando a un hombre, la Biblia, yo tenía a Cristo aquí en la boca y a veces lo tenía aquí en la mente pero yo no lo tenía aquí en el corazón. Llegué a un punto en mi vida de que me dejé enredar por los cuidados de este mundo. Andando detrás de personas de personas que me llevaban para las orgías sexuales, dos, tres mujeres a la vez, he conocido la cocaína, la marihuana, los mejores whiskeys y champagnes del mundo entero, el cristal rosé, el polinuit y montranger, el domperión y todo lo que el dinero puede comprar. Y a través de esas orgías se fue perdiendo la naturaleza espiritual que el artista debe tener. Se fue perdiendo el contacto del Nelson Edd, hombre, con los valores espirituales que mi madre me ha enseñado. De repente mi hogar en São Paulo, Brasil, donde yo vivo con mi esposa María Aparecida, mis hijos Nelson Edd Jr., Mona Lisa y Verónica, se ha transformado en la antesala del infierno. porque yo quise traer las luces del escenario para dentro de mi hogar. Yo quise transformar mi recámara matrimonial en la continuidad de mi camerino y pasé a tratar a los que me rodeaban con amor y cariño como trataba a los subalternos. yo siempre digo que el éxito en la vida de un hombre puede ser un fracaso en su vida espiritual. Una vez escuché una frase que dice que Dios a veces castiga determinados hombres dándoles riqueza. Entonces yo tenía mucho poder, mucha fama, yo soy el primer artista latinoamericano que ha vendido un millón de discos en los Estados Unidos, el Carnegie Hall, el Madison Square Garden, aquí en Los Ángeles, el Estrano Auditorium, millones de dólares y un hombre arruinado por adentro. Un éxito en el mundo y un fracaso dentro de mi hogar. llegué a un momento en mi vida personal en que yo estaba oliendo un promedio de cinco gramos de cocaína por semana tomando una botella de etiqueta negra por noche. Usted nunca se supo de eso porque Nelson era inteligente nunca tomaba para subir al escenario. Yo actuaba al revés de los demás artistas. Yo tomaba y me drogaba después del show, nunca antes. Yo siempre subía sobrio, lúcido, operante y hacía los shows que ustedes ya conocen, modéstia aparte, shows magistrales e inolvidables. Pero estando en el escenario y hablando de un Cristo que yo no vivía, hablando de flores, de estrellas y de una esperanza que yo no la tenía dentro de mí, yo buscaba la alegría en el scotch, en el champagne, en la cocaína, buscaba la continuidad de la euforía que nos da el aplauso porque el aplauso es orgásmico. Yo buscaba esos aplausos para mí mismo dentro de las suites con las damas que me iban a hacer compañía para las madrugadas perdidas. Como hombre yo era una bala perdida. Yo no los vengo aquí a hablar de religión. Yo no tengo religión. Yo les vengo a hablar de lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida personal. Y quiero que usted piense una cosa antes de continuar. El Señor Jesús no es una religión. El Señor Jesús es una persona. El cristianismo evangélico no es una religión. Es un modo de vida. La fe evangélica no es una filosofía. Es un sentimiento y una entrega. llegó un determinado punto en mi vida en que nadie podía acercarse a mí para hablarme de correcciones. Nelson arréglate procura cambiar tus conceptos procura cambiar la manera como tú tratas a tus hijos a tu esposa a tu madre a tus hermanos porque yo cuando estaba en mi natural en lo normal yo era una persona relativamente sociable pero cuando yo empezaba a tomar yo me transformaba en un monstruo un monstruo dentro de mi hogar. Llegó un punto en mi vida mis amados hermanos del programa Teo Visión en que yo estaba solo mis hijos me tenían miedo mi esposa me tenía miedo mis padres ni siquiera querían ir más en mi casa yo era un cadáver insepulto yo tenía un dios George Washington el dios Dólar yo tenía un ídolo Nelson Ned mi prioridad número uno era Nelson Ned yo tenía un lema el pequeño gigante de la canción el romántico de América yo vivía por mí y para mí yo hablaba de Cristo muchas veces ustedes me han visto en la televisión con Verónica Castro con Raúl Velasco hablando de Cristo pero en la Biblia el Señor Jesús dijo muchos me alaban con los labios pero su corazón está lejos de mí era lo que me sucedía a mí yo creía en un Cristo muerto porque yo no le daba obediencia llegó un día en el mes de marzo del 93 ya más de dos años que yo estaba absolutamente en el piso mi corazón era una pura llaga y una herida después que yo peleaba con mis familiares yo recapacitaba lloraba me arrodillaba los pies de mi esposa de mis hijos bañaba sus pies con lágrimas y les pedía perdón y ellos ya no querían perdonarme porque yo siempre regresaba y hacía lo mismo y no había psicólogo ni psiquiatra ni consejeros ni siquiera pastores porque yo conocía la palabra de Dios yo leía la Biblia yo conocía la Biblia como usted conoce algunas partes del Nuevo Testamento y algunos salmos pero Jesucristo no era el Señor de mi vida llegó un punto en una mañana del mes de marzo del 93 en que yo me vi absolutamente solo dentro de la mansión de un millón de dólares que yo tan orgullosamente decía que valía aquella mansión que supuestamente valía un millón de dólares para mis hijos y para mi esposa y para mi esposa no varía un centavo se fueran de la casa porque no podían convivir con alguien que no se hacía respetar a sí mismo ellos no podían respetar a un padre y a un esposo que no se respetaba a sí mismo llegó un momento en que me vi absolutamente solo yo y mis perros como ustedes saben yo amo a los perros y tengo muchos perros en la casa me vi solo con los perros y empecé a gritar por mi esposa fui al closet y ya no estaban las ropas de mi esposa María Aparecida llamé por mis hijos Junior Verónica Monalisa y ninguno de ellos me contestó estaba solo de repente yo vi la Biblia en la cabecera de mi cama aquella Biblia que siempre estaba ahí en la cabecera de mi cama como puede usted tenerla en tu comedor en la sala como un adorno como un objeto de decoración y yo tenía esa Biblia de repente yo empiezo a llorar mucho me arrodillo y me entra un arrepentimiento muy grande en el alma y en el corazón y empiezo a llorar y yo escucho un ruido detrás de la puerta de mi recámara y yo veo que mi hija Verónica estaba rodeada detrás de la puerta orando intercediendo y llorando y llorando por mí yo la abracé y bañé su rostro de lágrimas yo les estoy hablando de mi vida de la vida de Nelson Ned no de ninguna vida de otro artista yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y ese testimonio yo doy para alabar al sagrado nombre de Jesús de Nazaret el Cristo vivo en ese momento mi hija me abrazó y me abrió la Biblia en el Salmo 51 51 51 crea en mí oh Dios un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto mis hermanos en aquel momento cuando yo leí este Salmo 51 mi visión espiritual se abrió y yo empecé a entender y a comprender toda la problemática existencial y espiritual de Nelson Ned con relación al Señor Jesús el Señor Jesús con relación a Nelson Ned el salmista el Rey David después de haber cometido un pecado enorme que ustedes ya conocen él se arrepintió a la muerte y le pidió al Señor Dios que cambiara su corazón y en ese mismo momento la comprensión del Espíritu Santo vino a mi vida y mis ojos se abrieron en ese versículo número 10 del Salmo 51 crea en mí oh Dios un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto y yo empecé a hablarle al Señor y le dije Señor cambia mi corazón haga un trasplante cambia ese corazón que está lleno de Nelson Ned lleno de idolatría de egolatría que es la auto adoración de uno mismo cambia ese corazón lleno de dólares lleno de sexo de champagne de discos de platino de oro cambia ese corazón lleno de París de New York de limousines de Mercedes Benz en ese corazón no hay lugar para usted Señor ese corazón está totalmente contaminado por los valores materiales en ese corazón está lleno de George Washington de Nelson Ned usted no puede hacer nada aquí cambia ese corazón Señor yo le pedí al Señor que cambiara mi corazón que cambiara un corazón de piedra por un corazón de carne y escribiera en las tablas de carne de mi corazón su ley en ese momento cuando yo me arrepentí de ser lo que yo era y como era que yo le entregué el corazón al Señor Jesús porque en el libro de proverbios Él dice hijo mío dame tu corazón el Señor me pidió el corazón y el Señor te pide tu corazón y yo entendí que mientras yo no entregara mi corazón el Señor no pudiera empezar la obra en mi vida hermanos una vez yo escuché un poema de Rubén Darío que dice puede una gota de fango sobre un diamante caer y puede también de ese modo su fulgor oscurecer pero aunque el diamante todo de fango se encuentre lleno el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el seno yo empecé a entender que Dios cuando nos mira a nosotros Él no mira el fango el esterco la suciedad la basura que está por encima de nosotros la basura del pecado del sexo de la egolatría de la idolatría de las borracherías de las noches de cocaína de marihuana Él no mira eso Él mira nuestro corazón porque aquí es el brillante que el Señor quiere burilar y quiere lapidar para Él porque en el libro de Apocalipse Él dice que está en la puerta y toca pero antes Él dice para que nosotros nos arrepentamos sin arrepentimiento no hay remisión de pecados yo vengo aquí esta noche a adentrar sus hogares aquí en California en el programa Teo Visión para hablarles de una realidad Jesús está vivo la Biblia dice y la palabra de Dios me autoriza a decirle a usted esta noche Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre todos están muertos en Jerusalén existe una tumba vacía para probar que mi Salvador vive en el día 14 de marzo de 93 yo fui a una iglesia en San Pablo Brasil una iglesia chiquita que no pertenece a ninguna gran denominación y en la compañía de mi esposa y de mi hija Verónica y de mi hija Mona Lisa de mi hijo Junior yo me arrodillé a los pies del Señor y me acuerdo que en aquella noche yo hice una oración más o menos así Señor amárame a ti no me dejes no me dejes caer otra vez en el valle de los olvidados no me dejes ser un recuerdo triste para la farándula de América Latina yo no quiero ser el ejemplo del ocaso de una estrella yo no quiero más ser estrella yo estoy cansado de ser Nelson Ed Nelson Ed no pudo hacer nada por mí ni por mis hijos porque hermanos muchas veces uno prena yo le doy de todo para mi hijo yo le doy de todo lo mejor para mi hijo usted no hace nada de más los creadores de caballos de raza alimentan a sus caballos mejor que usted alimenta a sus hijos no basta ser padre hay que participar y en esta noche de amor y de paz yo le digo a ustedes que hoy tengo una vida transformada la piscina de mi casa la alberca donde antes eran cuadro triste de peleas y de broncas hoy recibimos una congregación para ser embautizados muy pronto voy a estar con ustedes aquí en Los Ángeles para hacer tres magnos conciertos para honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo acuérdese Jesús no es una religión el Señor Jesús es una persona si ustedes me ven en algún canal de televisión en español aquí en Estados Unidos hablando de Cristo por algún programa que yo grabé en el Brasil quiero que sepan una cosa yo no pertenezco a ninguna denominación yo he sido levantado por Cristo para ser un evangelista aquí en Los Ángeles bye bye Jesús está vivo yo no perteneco yo no perteneco